Música Prendí un tabaco con cara de campeón Pidió un bigacho y luego se sentó Vi un par de piernas y a toques se acercó Siempre canchero, a un lado la invitó Mira muñeca, yo soy como un león Con disimulo se abrió el pantalón Ella sabía manejar la situación Y le exigió una voz, ella y un condón Nunca se supo que pasó Cayó entre los asís y condón Era veneno, era veneno Era veneno, era veneno Era veneno y del más bueno Era veneno, era veneno Era veneno y del más bueno Dicen que monta por el centro Si dicen que fue La vida negra con cariño atacó Lo dejó tieso y después se lo colgó Cuando llegó la policía Cuando llegó la policía se marchó Llegando al muerto vestido con una flor Era veneno, era veneno Era veneno y del más bueno Era veneno, era veneno Era veneno, era veneno Era veneno y del más bueno Dicen que monta por el centro Y dicen que estuvo enamorada Y dicen que fue Por amor Por amor Por amor Y en pelotas cayó De más bollo al sur Era veneno, era veneno Era veneno y del más bueno Era veneno, era veneno Era veneno y del más bueno ¡Ay! Si no te va y vacilas y operas! Ay, si no te vay, ay, si no te vay, ay, si no te vay, vacilay, no te vay Quisiera tener otra hijo a la que mismo